Este fue el ambiente que se vivió en las primeras horas de este jueves en la unidad educativa Teodoro Gómez de la Torre, durante el minuto cívico organizado por la Policía Nacional a propósito de la campaña Yo vivo, mi colegio sin drogas. Queremos salir de nuestros cuarteles y queremos integrarnos al estudiante, queremos integrarnos al padre de familia, queremos integrarnos a los directivos estudiantiles. Por eso nos hemos venido a hacer los minutos cívicos que acostumbramos a hacer en el colegio, por temas repetitivos hasta cierto punto, y vamos a hacer la campaña Yo vivo, la campaña Yo vivo es fuera de la droga, fuera del alcohol, fuera del tabaco. Actualmente en la unidad educativa Teodoro Gómez de la Torre se forman 3.800 estudiantes. La rectora del plantel espera que la campaña de sensibilización antidrogas de la policía sea fructífera. Yo tengo muchas esperanzas de que dé buenos resultados, de que juntos podamos cuidar y salvaguardar la integridad de nuestros niños y jóvenes. Por su parte, los jóvenes teodoristas se sienten respaldados por las autoridades para enfrentar una problemática que acecha a las instituciones educativas. Todos estamos dispuestos aquí para luchar contra las drogas y esperando que las personas que consumen drogas, que caigan en cuenta, sobre todo que no se hacen mal solamente ellos, sino afecta a su familia y a todos quienes conformamos nuestra sociedad. Tenemos quien nos proteja y que vamos a hacer lo posible para que no cojan más personas. A más del minuto cívico, la campaña comprende un acercamiento a los jóvenes para hacerles conocer los riesgos a los que se exponen al estar involucrados en las drogas. Esto complementará la iniciativa de ubicar cámaras de video en las afueras de los planteles educativos. Cuando hablamos de seguridad integral, estamos hablando de que todas las articulaciones que hagamos, tanto electrónicas, tanto científicas y tanto en las capaciones y humanas, son bienvenidas. En el evento también se presentó a los estudiantes el buzón amigo, en el cual podrán alertar a la policía respecto a compañeros que consumen drogas o de personas que quieran inducirlos hacia ellas, garantizando así la seguridad de los jóvenes. Las personas que traten de vender drogas en este colegio saben también que hay una herramienta en donde pueden ser denunciados y por ese temor esperemos que se alejen de estos establecimientos educativos. Y cuando no han hecho caso a esas advertencias y han ingresado, esperemos que los estudiantes conscientes con estas charlas que les damos del daño que causan las drogas puedan denunciar a los expendedores y también a las personas que consumen para orientarles y poderlos recuperar. Con imágenes de Diego Martínez, Enibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.